Oficialmente fue firmado el contrato para el diseño y la construcción de ocho locales comerciales en el Depósito Libre Comercial de Golfito. Para ello se tiene un fideicomiso de más de 5 mil millones de colones aportados por la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur-Jude Sur. La intención es que a finales de este 2023 se tengan todos los permisos para comenzar con las obras en enero de 2024. Ya se cuenta con la firma del contrato que se va a encargar del diseño y la construcción de los locales del Depósito Libre de Golfito, el cual va a traer un beneficio enorme para los cinco cantones de la Zona Sur, para toda la comunidad que va a contribuir con el desarrollo de la zona. También es importante mencionar que para finales de este año se estima que ya se va a poder contar con todos los permisos para poder dar inicio con la construcción. Construcción, el cual está compuesta con un patrimonio de este fideicomiso de aproximadamente 5 mil millones de colones que se van a estar ejecutando, que han sido aportados por Jude Sur. El consorcio adjudicado está conformado por Estructuras S.A., la Calle de Arquitectos, la Mesa Electromecánica y GESA. Es un honor para nosotros formar parte de este proyecto tan importante para la Zona Sur y esperamos la satisfacción completa de todas las partes. Hemos iniciado otro de los procesos para ya ir detalladamente a la ejecución del proyecto. Entonces hoy tuvimos la rendición de cuentas de parte del fideicomiso del BCR. Tuvimos también a los señores de la unidad, administradora de proyectos y a parte de los encargados de la constructora. Hoy se firmó o se hizo una, digamos que una firma simbólica porque ya el contrato está firmado en el SICOP y para iniciar las obras de diseño y de construcción. Eso tiene que quedar muy claro, ¿verdad? Hoy no iniciamos construcción de una vez la maquinaria acá, pero ya iniciamos esa primera parte que es necesaria para poder ya llegar a la etapa de la construcción definitiva. El proyecto se hará en dos etapas y la idea es que la construcción comience en enero si todo se concreta. Habrá dos etapas, la primera es el diseño y permisos, la tramitología y la segunda es la construcción que en el plazo más extenso será a enero del 2024. Sin embargo, estamos trabajando y haremos todo lo posible por iniciar desde noviembre de este año, si Dios nos lo permite. Como lo dijo nuestra señora presidenta, hoy exactamente firmamos el proceso de contrato para iniciar las obras, diseño de construcción por la empresa que fue contratada para los mismos. Además de eso, estaremos rejuveneciendo el depósito libre de Golfito con la nueva construcción de estas obras. Además de eso, en este proceso consta de dos etapas. Una que es diseño y permisos, que corresponde a la tramitología de los mismos. Y el otro, el inicio de la construcción, que será a partir de enero de 2024, aproximadamente el 11 de enero si todo sale bien. Este proyecto es de suma importancia porque con más locales se permite un mayor ingreso para Judesur y de esta manera más apoyo a los diferentes cantones de la zona sur. Esta obra impacta los cinco cantones de la zona sur y a futuro Puerto Jiménez, que son los cantones a los cuales Judesur ayuda en todos los procesos económicos que corresponde al desarrollo cultural, de estructura y de financiamiento a estudiantes de secundaria y privaria, a universitaria. Cabe indicar que este proyecto se viene trabajando desde el 2019 y al fin se logró concretar. Recordemos que en abril del 2001 se dio un incendio de 11 locales, dejando pérdidas por más de 1.231 millones de colones. Y en febrero de 2012 fueron tres locales afectados por otro incendio. Además, en diciembre de 2021 ya se llevó a cabo la demolición de estos locales afectados. El Fideicomiso Inmobiliario Judesur BCR se crea a partir de la pérdida total de 14 de los 52 locales del depósito libre de Golfito. El contrato del Fideicomiso establece la reconstrucción de los 14 locales quemados, iniciando con 8 primero. Sumado a ello está la reparación y sustitución del sistema eléctrico del depósito y la construcción del edificio administrativo de Judesur, incluyendo su mobiliario y equipamiento. El Fideicomiso Inmobiliario Judesur BCR tiene un presupuesto de 5.500 millones de colones y fue firmado en mayo del 2019.